Buenas tardes, público bello. Aquí estamos con el primer video, esperando o sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartir mi opinión con relación a la reacción de Nora al audio que le envió una suscriptora, en donde le dijo una de sus cuantas verdades que le caló hasta lo más profundo a Nora. Por supuesto, los comentarios de los espectadores están a favor de la suscriptora, ya que lo que se ha observado en cada video es exactamente lo que la señora dijo. La diferencia es de que ella lo dijo claro y pelado. No utilizó palabras encarameladas para decir lo que muchas personas han comentado con relación a el comportamiento de Nora, al comportamiento de Natalia, al comportamiento de cada uno de ellos que comparten su diario vivir. Ahora bien, mi opinión se basará más a la respuesta de Nora. Espero que con lo que hable en este video no ofenda a nadie. Si con alguna palabra les falto el respeto, de antemano les pido mil disculpas. A su vez estoy consciente que mi opinión puede hacer que no sea la misma que tengan cada uno de ustedes, porque se comprende que cada quien tiene una opinión distinta. Pero si hay más de alguien está a favor de lo que yo diga, diga pues a su vez me gustaría que recalquen algunas cosas más que crean que se les ha olvidado a estas personas. Pues Nora dice que nosotras las mujeres, desde el día que decidimos acostarnos con un hombre y reproducirnos a su vez, ya nos convertimos en Pú, que aquí en esta vida ningún ser humano es santo, que todos cometemos errores por doquier. Tiene toda la razón al decir que como seres humanos somos imperfectos. Para eso no hay discusión alguna. Tiene toda la razón, porque aquí el único perfecto es nuestro creador. Él, hoy, mañana y siempre, Él será la perfección total. Nosotros como creación divina, pues somos creados por carne y hueso, y por tanto, en algún momento cometeremos grandes errores por no pensar bien las cosas. Pero, en donde no estoy de acuerdo, es en donde Nora generaliza que somos todas las mujeres, y que yo sepa, Pú, se les dice a aquellas mujeres, como a su vez también algunos hombres, que cobran por el servicio, por aquellas personas que van y le dan un momento de placer a uno, otro, otro y otro, y no se valora, no se respeta, y que no respeta su género. Pú, se le dice también a aquellas personas que de una u otra forma, pues prefieran tener ese tipo de trabajo antes que buscarse uno un poco más honrado. claro, ella como quien trabaje en dicho lugar, somos dueños de su vida, cada quien sabrá cómo cuidar o cómo despilfarrar su reputación. En eso tiene toda la razón, ella como dueña de su vida y de su cuerpo, ella puede decidir con quién regalarlo, con quién venderlo y qué hacer con él. Total, el día de mañana, si por un descuido ella obtiene una enfermedad venérea, haya ella y las consecuencias de sus actos. Pero no tiene que generalizar que somos todas las mujeres de tal rama, porque en la misma Biblia lo dice que nosotras las mujeres fuimos creadas para dar vida. Nosotras las mujeres hemos sido hechas a semejanza de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de ser nosotras las encargadas de la reproducción humana. El hombre, por supuesto, también brinda su parte que es la donación de los espermatozoides. Pero un espermatozoides no se pudiese convertir en un ser humano maravilloso sin la colaboración del óvulo que tiene la mujer, sin el vientre que la mujer tiene dentro de ella para utilizar ese vientre como incubadora en donde el ser humano se va formando. Si todas las mujeres fueran mospú como ella lo dice, entonces en la misma Biblia lo calificara como pero no nosotras las mujeres hemos sido preparadas como tal para tener el privilegio de traer vida a este mundo. Lamentablemente pues ese pensar que tienen ahora lo tienen muchas personas de que sí porque ya nos revolcamos con un hombre ya ya somos pu no señores la reproducción es la ley de vida nacemos crecemos nos reproducimos y luego vamos de nuevo donde inició todo en la nada nosotros como seres humanos creo que debemos entender que según la naturaleza nosotros nos podemos reproducir las veces que nosotros lo decidamos y no por parir 5, 6, 15, 20, 30 hijos nosotros somos del bajo mundo porque no es así porque si pecado fuera reproducirnos entonces no fuese permitido en esta vida la Nora pues tiene toda la razón de que es fastidioso es tedioso ser criticado pero es el costo que ella tiene que pagar por dejar que le graben todo lo que ella hace día con día ella normaliza los errores que comete día con día no se da cuenta que las personas ven las cosas de una manera distinta y aunque ella se esfuerce por hacer que la gente crea como ella pues eso jamás pasará porque las personas simple y sencillamente tendrán su opinión conforme lo que observen y lo que crean que está bien o que está mal en lo que observen los videos eso es solamente mi opinión espero no haber ofendido a nadie me gustaría conocer la opinión que tengan nos vemos en la próxima